Hola amigos de AtakuPress.p Empezamos agosto con Cardcaptor Sakura Clear Card El manga nos trae el capítulo 36 en la revista Nakayoshi de Kodansha como cada mes Yo ya compré en línea la edición de agosto y si quieren saber cómo adquirir este manga Les dejo un tutorial por aquí abajito en la caja de comentarios para que puedan apoyar la historia de Clamp Si les gusta Cardcaptor Sakura recuerden suscribirse al canal de AtakuPress y activar la campanita Ahora sí, vamos a empezar con el resumen y luego pasamos con el análisis Recordemos que el capítulo 35 nos dejó con más preguntas porque Sakura había visto parte del pasado de Akiho Pero no recordaba nada más que una tristeza tremenda al ver a su nueva amiga Ahora en el capítulo 36 nos llevan a la casa de Tomoyo, acá la verdadera amiga de Sakurita Y es que ya extrañábamos un montón a Tomoyo, ¿a que no? Resulta que Tomoyin tiene un nuevo traje para Sakura y como siempre es hermoso Tenemos un estilo muy femenino con las flores de cerezo Pero al mismo tiempo algunos accesorios, yo diría de corte militar, no soy experta Pero por allí vemos una gorrita y el uniforme Además que todo queda muy lindo gracias a los guantes y estas botas con diferente altura Parece que Tomoyo anda bastante inspirada y seguro tenemos algo rosa o blanco para los guantes o para el lado de la flor de cerezo Y el color del uniforme podría ser rojo o negro ¿Qué opinan ustedes? Ya me lo estoy imaginando, déjenlo aquí abajito en la cajita de comentarios Pero lo interesante viene a continuación Sakura alaba el talento de su amiga para coser y preparar sus trajes Y es en ese momento cuando Tomoyo recuerda que Sakura es cada vez mejor en la cocina Y sobre todo con los postres Porque preparó unos macarrones que estuvieron deliciosos Y recordemos que en el capítulo pasado Sakura quedó en preparar algo como disculpa para Kijo Pero parece que todos salieron ganando porque Tomoyo probó los macarrones con sabor a chocolate con menta Y ojo ojito porque Sakura cuenta que le entregó los macarrones a Shaoran con otro sabor Pero vamos a retomar esto después Porque en estas viñetas conocemos que los amigos de Sakura, incluyendo a Kijo, son fans del chocolate con menta Tom indica que Sakura llevó este postre a la escuela Sobre todo por esta viñeta de abajo donde vemos a Shaoran con el uniforme Al mencionar a Kijo, la conversación cambia un poco Porque Tomoyo dice que hará un dueto con ella en el club del coro Y todavía no tenemos la letra completa de la canción Pero podría darnos una sorpresa ¿Acaso será una canción que le haga recordar a su queridísima amiga Sakura? De verdad no me sorprendería Igual tenemos que esperar más detalles seguro en los próximos capítulos Y ahora sí pasemos a la siguiente escena Tomoyo confiesa que como no tiene magia Hacerle estas ropas o los accesorios es una forma de darle ánimos a Sakura en su misión Y aquí un pequeño paréntesis ¿Se han preguntado hace cuánto tiempo Sakura no atrapa una clear card con un traje de Tomoyo? La verdad es que ya pasó un montón La última carta fue capturada hace 3 capítulos En el capítulo 33 cuando vimos al pequeño Shaoran y a Rewind Pero la carta más reciente capturada con un traje de Tomoyo fue en el capítulo 23 Con la captura de la carta Blaze Donde Sakura y Shaoran comparten un traje bastante combinado Y que bueno cambió en el anime Pero aún así esta es la última vez que vemos un traje de Tomoyo para la captura de una clear card Y es que Sakurita ha capturado muy pocas cartas desde ese momento Pero bueno cerremos el paréntesis porque luego viene una de mis escenas favoritas del capítulo Sakura le dice a Tomoyo que para ella Tomoyo si puede hacer magia Porque cada traje la protege y le da mucho valor Toma eso Akijo Porque la mejor amiga de Sakura sigue siendo Tomoyo por favor por si lo dudaban Pero después cambiemos de escena y pasamos con Yukito Que está por dejar su turno en la heladería donde trabaja Llega Nakuru y le pide un postre con sabor Ya saben chocolate con menta Y este es el inicio de un nuevo club porque resulta que a Ariel no le gusta este sabor Y a Toya tampoco le gusta el chocomenta Tras servirle su helado Yukito le pide a Nakuru que lo acompañe a un lugar Antes de ir a comprar las cosas para la cena en una tienda Y cambiamos de escena nuevamente porque ahora pasamos a la casa de Sakura Y Fujitaka llega y encuentra la casa sola Sakura está con Tomoyo, Toya puso en el pizarrón que se va a quedar con Yukito Y ese es el momento preciso para que Nadeshiko aparezca Por fin vemos a Nadeshiko junto con Fujitaka de nuevo Y eso se pone bueno porque el papá de Sakura le pregunta por qué no lo visitaba con anterioridad Nadeshiko dice que Sakura la puede ver a diferencia de antes Y no dice nada más porque Fujitaka entiende de que eso no es algo bueno Entonces Nadeshiko cambia de tema y esta vez conocemos que Fujitaka tampoco come chocolate con menta Ya vamos tres, tres personas que no son fans de este sabor En ese momento Nadeshiko habla del pasado y recuerda a una amiga que tenía cuando era pequeña Ella menciona que esta amiga tenía una persona muy especial que tampoco era parte del club chocomenta Y a ella la conoció cuando viajaba con sus abuelos a Inglaterra Incluso confiesa que ambas eran muy muy parecidas Pero cuando tenía que regresar a Japón su amiga le dijo que no podían escribirse cartas Al parecer su familia podría haberselo prohibido o podría ser muy complicado involucrarla en un nivel muy personal como este Todo indicaba que no volverían a verse hasta que su amiga la visitó en Tomoeda cuando ya era un adolescente Esta amiga contó que viajaba con esa persona muy especial que tenía Luego comenta que su amiga colocó un hechizo en su reloj Ese reloj que al parecer también es un collar y que era muy muy especial porque lo trajo de Inglaterra Es ese mismo reloj que recibió Sakura hace pocos capítulos de las manos de su propio abuelo Lo más revelador aquí es que la muchacha que conoció es al parecer la madre de Akiho Ya que comentó que el hechizo del reloj podría conservarse no para Nadeshiko sino para sus hijas A las que se refiere como las alicias Además todos los guiños del traje que lleva y el peinado que tiene nos hacen acordar a la mismísima Akiho Aquí acaba esta escena y regresamos a la casa de Tomoyo Y ya llevamos cuatro personas que no le gusta el chocomenta Y ahora hay que sumarle a nuestro adorado Shaoran Porque a Shaoran tampoco le gusta este sabor Y cuando ya nos quedan un par de páginas somos testigos de que cuando Sakura y Shaoran rozan las manos Shaoran no puede acercarse y se cae resultando afectado de alguna forma Y aquí justo cuando tenemos cada vez más dudas se acaba el capítulo 36 del manga Amigos estamos ante un capítulo muy muy revelador que nos ha dejado con la boca abierta Por favor dígame que no soy la única En el episodio anterior nos preguntamos por los padres de Akiho Magos que son súper poderosos según nos han referido Y ahora podemos acercarnos por lo menos a quién es la madre de Akiho Y es que Akiho y su mamá son dos gotas de agua Yo sé que algunos pueden confundirse un poco Y está seguro hay por allí algunas teorías sobre Akiho Y un viaje en el tiempo con Nadejko Pero vamos a observar bien algunos detalles Ya nos habían contado que Akiho es contemporánea con Shaoran Por lo tanto también con Sakura Y si bien la mamá de Akiho tiene un traje estilo Alicia nuevamente En una de las escenas podemos ver que el detalle del cuello Parece tener un color un poco más claro Probablemente blanco En cambio en los capítulos anteriores tenemos a Sakura y también a Akiho con ese traje Pero con esa tela de color más oscuro Y ya si aún no me creen recordemos que el diseño de Clam siempre es preciso Casi nunca se olvidan de nada Salvo que sea por supuesto algo intencional Y cuando hemos visto a Akiho con su ropita de Alicia La tenemos con ese mismo peinado de su madre Si el cabello le cae por los hombros Pero también tiene un pelito por allí travieso Que siempre está enrulado en el medio de su cabeza Como una pequeña antenita al estilo de la misma Sakura por cierto Y este pelito no es un error de diseño Es una ayudadita de Clam para diferenciar a Akiho de su mamá Pero de verdad Clam está en todas Hemos visto a Nadejko y hemos visto algo más del pasado de Akiho Y seguimos sin saber cómo se llama esta persona Solo podemos confirmar que el clan de Akiho parece que siempre ha sido malvado O por lo menos bastante estricto Por eso la mamá de Akiho no quería que Nadejko se involucrara más de lo necesario La pregunta es si conoceremos pronto el nombre de la madre ¿Acaso podría ser Alice el nombre de la mamá? Recordemos que el clan es de Reino Unido Entonces podría mantenerse el nombre en inglés Sería muy evidente pero por allí no lo descartamos Además estamos segurísimos que la mamá era maga Y que a muy corta edad ya parecía bastante poderosa Sabía que Nadejko cargaba su reloj en la mochila Y probablemente ese reloj ya guardaba algún tipo de poder Antes de que fuera hechizado Aquí otro paréntesis porque recordemos que en el anime El reloj en realidad es una llave Así que creo que nos spoilearon un poco con la animación Es muy 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 posible que el reloj se convierta en un báculo mágico Tengan en cuenta que Kaito tiene un reloj que se convierte en báculo mágico Y es muy muy poderoso Así que quizás hay varios relojes mágicos en manos de magos poderosos Y aquí cerremos el paréntesis y pasemos a otro detallito ¿Acaso la mamá de Akiho también tendrá algún báculo? Al parecer hizo magia sin necesitar uno Pero podemos observar que en su cuello lleva algo así como un collar o un dije ¿Podría ser una llave mágica? ¿O es que ella tiene su propio reloj mágico? No sabemos, podría ser solamente el estilo de su ropa ¿Quién sabe? Vamos a tener que esperar Pero cerremos paréntesis porque otro punto interesante Es que la mamá de Akiho nos deja entender Que también puede ver el futuro al igual que Claude Y probablemente al igual que la misma Nadeshko Ella sabía que ambas tendrían hijas Y por eso hechizó el reloj de Nadeshko Lo curioso es que pareciera que supiera que Nadeshko iba a morir pronto también Y que por eso necesitaba usar esa magia Estamos hablando de un hechizo que podría activarse en cualquier momento Lo siguiente es el tema de ¿Quién es el padre de Akiho? Se nos dice que ambos son magos poderosos de este clan europeo La persona que la acompañó en su viaje a Japón Que es alguien muy muy especial Podría ser el padre de Akiho O sería más bien que la obligaron a casarse con un miembro de su clan Ahora, si Akiho no tiene magia Una explicación podría ser que realmente tuvo la hija Con alguien fuera de su clan Un no mago quizás Sin embargo, esta idea no la he pensado muy bien Así que por allí espero sus comentarios Y por cierto, cuando hablamos de personas especiales Recordemos que Clamp llama a esas personas especiales Como alguien del cual estás enamorado Puede ser el novio, la pareja O por lo menos saben que hay un sentimiento fuerte detrás Bueno, bueno, sin desviarme más Otra cosa que sabemos Es que esa persona no es amante del chocolate con menta Y este es un tema aparte Porque Eriol, Fujitaka, Touya, Shaoran y ese señor No son parte del club Chocomenta ¿Qué tienen en común? Sí, sí, por supuesto Es Clou Ustedes lo han pensado No me digan que no Eriol es la reencarnación de Clou Fujitaka también Touya es el hijo de Fujitaka Por allí va la relación Y finalmente Shaoran es un descendiente de Clou ¿Acaso esta será una pista de Clamp? ¿O nos quiere romper la cabeza? Porque esta persona especial de la mamá de Akiho Podría tener algo que ver con Clou No puede ser el mismo Clou Ojo, ojo Tendría que ser quizás algún familiar Pero tampoco debería ser del Clan Lee Porque ambos clanes son rivales Pero podría ser del lado Rit, ¿verdad? Es decir, del lado europeo del mago Clou Aquí la verdad es que mis neuronas ya no pueden más Pero me encanta la idea de que tengamos más personajes Y que sean magos sobre todo Ahora más bien me estoy preguntando Si a Kaito le gusta el chocolate con menta Y bueno, si es que se lo preguntan A mí no me gusta ese sabor Así que creo que puedo decir Que soy descendiente de Clou en América Y pues cuénteme aquí abajito Si es que son parte del club Choco Menta O si es que son parte del club ¿Cómo lo llamamos? Del club descendientes de Clou quizás Pero pongámonos serias Porque este tema está bastante interesante Y podríamos descubrir más Sobre la identidad de este misterioso Y malvado Clan Y este video aún no acaba Tenemos muchos más datos por analizar Pasemos primero con Nadeshiko Ella no quiso contar Por qué no es bueno que Sakura la vea Ya antes lo ha mencionado Y podemos imaginar que esto significa Una mayor responsabilidad para Sakura Probablemente Toya la puede ver Porque heredó algo de su poder Fujitaka la ve porque recuperó Parte de su magia de Clou Gracias a Sakura y a Ariel por supuesto Aunque haciendo un pequeño paréntesis Esto nos va a doler un montón Porque es muy muy posible De que corten esta escena en el anime Recuerden que ya nos han cortado Los momentos de Fujitaka y Nadeshiko antes Y que Fujitaka nunca recupera la magia Hasta este momento en el anime Así que no sé si llorar aún Porque tengamos que despedirnos De esas escenas tan hermosas Entre los padres de Sakura Otra cosa es que al final del tomo 4 del manga Vemos que Sakura puede ver por primera vez A su mamá Y está allí su papá en el comedor Pero Fujitaka no se da cuenta de nada No sé si Nadeshiko desapareció al toque O cómo es que Fujitaka no la pudo ver En ese momento Y bueno cierro paréntesis Porque tenemos a Nadeshiko Que podría temer que el poder de Sakura Sea incontrolable Y que pueda causar incluso desgracias a otros Sin que ella lo quiera ¿Qué es lo que sabe Nadeshiko Sobre el futuro de su hija? Necesitamos respuestas Pero mientras tanto Lo que queda pendiente Es que Yukito le dijo a Nakuru Que quiere ir a un lugar No nos dice dónde Y de verdad no se me ocurre A dónde pueden ir ¿Acaso es algún lugar vinculado con la magia? ¿Irán a visitar a Kaito? ¿O acaso van a intentar comunicarse con Eriol? ¿O van a hacer una reunión de guardianes? La verdad no sé ¿Ustedes qué piensan? Déjenlo aquí abajito En la cajita de comentarios Y bueno Ahora sí cerrando el video Que creo que ya se extendió bastante El capítulo acaba de la forma más sorprendente Sakura y Shaoran No se pueden tocar Shaoran es afectado de alguna forma No diría electrocutado Pero herido por la ilustración Por lo menos es lo que estamos viendo Hay una reacción Y no sabemos si es que es el poder de Sakura O de alguien más Pensemos algunas alternativas La que viene más rápido a mi mente Es que se trata de una carta clear Y bueno Ya es hora de tener una nueva carta Hace tres capítulos no hay ninguna Sakura tiene un traje de Tomoyo Tomoyo tiene la cámara Es el momento El momento perfecto para una nueva carta Y recordemos que Sakura dijo Algo que llama la atención Ella menciona que los trajes de Tomoyo Son una forma en la que su amiga Prueba que hace magia Y justo Shaoran es repelido Cuando ella lleva puesto un traje Además cuando juntaron sus manos En esta escena tan tierna Atrás se ve un misterioso degradé Que podría ser el diseño Podría ser el estilo Pero también podría ser algo vinculado a la magia No sé si es que como es tarde Estoy alucinando o no Por allí he leído los comentarios Que me han mandado por Instagram O Facebook Que hablan de la palabra Barrier De barrera Pero también podría ser Más bien Gate O wall O el sentido Tendría que ver con separar Con dividir Porque tenemos a Reflect Tenemos a Sish Que también son cartas de protección Al estilo de la carta Chloe Escudo Y bueno Podemos pensar el nombre ideal Para una nueva carta Así que recuerden Aquí abajito En los comentarios Los voy a estar leyendo Y otra idea Loca loca Es que alguien Esté actuando Podría ser Kaito Podría ser que el hechizo de Kaito Sobre Shaoran Para que él no abra la boca Sobre todo el contexto De la magia Se haya extendido Un poco más Y el tema del contacto físico Esté incluido Es la teoría Que me causa más dudas Porque a cada rato Hemos visto abrazos Entre Sakura Y Shaoran Pero también podría ser Otro tipo de hechizo Otro tipo de intervención Kaito podría estar afuera En la ventana O en el árbol Monitoreando la situación No me extrañaría Para nada Y bueno Una tercera idea Algo trágica Es que Tenga que ver Con el futuro De Sakura Y Shaoran Varios de ustedes Me mandaron Algunos mensajitos Por Instagram Sobre cómo les recuerda Esta escena A su Bad Service Error Crónico Y cómo es que Muestran a Sakura Y Shaoran separados Y la tragedia Que podría ocurrir Después Pero realmente Confío en que Clear Card No sea un manga Tan oscuro Como se piensa Recordemos que Card Captor Sakura Es uno de los mangas De Clam Que no tiene Enemigos realmente Aunque ya sabemos Que aquí sí Hay personas malvadas Pero normalmente Triunfa el bien Así que sigo apostando De que es una carta Y recuerden que En Otaku Press Estamos releyendo Su Bad Sack Crónico Ya vamos por el tomo 4 Y bueno Si quieren otra idea Loca Podría tener que ver Con la magia De Shaoran Acaso se puede estar Debilitando De alguna forma Recordemos Que usar el poder De las cartas Sakura Que fueron cartas Clou antes Que tiene ya una dueña Podría traerle Consecuencias Déjenme por aquí En los comentarios Qué es lo que piensan Ustedes Los voy a estar leyendo No se preocupen Y me pregunto También Si Kaito Es consciente Sobre el tema De la mamá De Akiho Y si es que sabe Que se conocían Nadeshko Con la mamá De Akiho Y también me pregunto Si sabe Sobre el reloj Que recibió Sakura Y si es que En algún momento Vamos a ver A Sakura Y Akiho Utilizando ese reloj Y bueno También me da Mucha curiosidad Saber si es que Sonomi Conoce algo De esta amiga De Nadeshko Ella normalmente Sabía todo Lo que hacía Su prima Bueno No sabemos Si es que Viajaba con ella A Reino Unido Pero por lo menos Conocía de todas Sus amistades Y de verdad Me da ganas De conocer La expresión De Sonomi Sobre estos Recuerdos Tan emotivos Que tiene Nadeshko Con esa amiga Con la mamá De Akiho Y bueno amigos Así acaba El capítulo Y por cierto Las teorías De que Akiho Es la reencarnación De Nadeshko Yo creo que Ahora si Podemos descartarlas Tampoco Podemos hablar De que Sakura Y Shaoran Son los padres De Akiho Ya no hay forma De pensar En esas ideas Locas Y creo que Hay algunas Otras teorías Por allí De las que Vamos a tener Que despedirnos Pero bueno Clamp lo hizo De nuevo Es momento De nuevas teorías Así que Si tienen Alguna Pueden compartirla Aquí abajito En los comentarios Voy a estar Respondiendo A sus ideas Y seguro Vamos a compartir Algunas En otro video Recuerden que Estoy compartiendo Muchas fotitos Y videos De mi colección De Carcaptor Sakura Y también De otros animes En mi cuenta De Instagram Y que pueden Visitarnos En el Facebook De Otaku Press Gracias por Suscribirse Y no se olviden De activar La campanita De lnjusticia Y no se olviden ¡Gracias por ver! Y no se olviden